¿Qué haces tanta falta? Hoy necesito tan sol ¿Qué me estará pasando? Te necesito aquí No puedo consolarme Si no tengo tus besos ¿Qué me estará pasando? Hay que hacer por ti Me estoy enamorando hoy de ti pero perdidamente Yo que tanto decía que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando hoy de ti desesperadamente Yo no me lo esperaba pero te amo cada día Te amo cada día Te amo cada día más Te amo cada día más Pero encima de él me estoy preguntando Yo que no pensaba y de lo que sentí No puedo estar sin ver si me estoy soñando ¿Qué me estará pasando? Ya no tengo tus besos Me estoy enamorando hoy de ti pero perdidamente Yo que tanto decía que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando hoy de ti desesperadamente Yo no me lo esperaba pero te amo cada día más Te amo cada día más Me estoy enamorando con ti, pero perdidamente Yo que tanto decía, jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando con ti, desesperadamente Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día Me estoy enamorando con ti, desesperadamente